Hay problemas que no están resueltos y el desafío es resolverlos, pero también mencionar lo que se ha hecho, porque una cosa es avanzar sobre lo que no está hecho y otra cosa es retroceder destruyendo lo que se hizo, y eso es lo que intentamos plasmar, decir, es decir, calculen, fíjense ustedes, ¿qué pasaría? Nadie está seguro que no va a haber una pandemia, ¿no? Porque, de hecho, hubo personas de la ciencia que en los últimos días han hablado de que podría aparecer otra nueva. Imagínense, ojalá que nunca ocurra, porque fue realmente una situación muy penosa para todos, pero ¿qué pasaría con alguien al mando del gobierno que no cree en el Estado, que no cree en la salud pública, que no cree en lo público? Entonces, lo que decimos es, todas las viviendas que se hicieron, todas las obras públicas que se hizo, la hizo un Estado. Lo que hay que discutir no es que no necesitamos un Estado, lo que hay que discutir es que el Estado necesita ser más eficiente y eficaz, y eso es lo que tenemos que mejorar. Las condiciones macroeconómicas que nos dio lo que todos conocen que es la deuda con el fondo y el acuerdo que propone el fondo, nos ponen en una encerrona. Entonces, Sergio Massa, con mucho atino, dice, hay que pagarle el fondo para sacarnos de encima el fondo lo antes posible porque te condiciona tu política económica. Pero es cierto que la gente no tiene por qué razonar de que, bueno, fue el fondo, los 45 mil millones de dólares que fue el gobierno de Macri, y es cierto eso. Lo que nosotros tenemos que hacer es decirlo, pero también ir en búsqueda de las soluciones. Y la verdad que lo que está haciendo el Ministro de Economía, nuestro candidato, Sergio Massa, con la eliminación del IVA para un conjunto de trabajadores muy importantes, con la eliminación de impuestos a las ganancias, es tratar de recuperar el salario, el poder adquisitivo del salario, que está deprimido, producto de la inflación, producto de la situación macroeconómica, y bueno, en ese sentido, tenemos que hablarle de cara a la ciudadanía, diciéndole que estas son las condiciones que tenemos, que queremos mejorarlo, que tenemos estas ideas, pero nunca es en contra del Estado. En el Estado, la discusión no es Estado sí, está no, siempre Estado sí, pero el Estado tiene que ser más eficiente y más eficaz, y eso es lo que tenemos que lograr.